Pues me enamoraste Solo lo puede Dios Supongo que me toca a mí Ganar o aprender Y hoy no esperaré Jamás, jamás Destino es amor Abre más tu mente como yo Y verás Lo que es tener tu libertad Y en tu corazón encontrarás Love, love, love Escucha esta música Y verás que te hará bailar Todos vamos a gozar Es nuestro derecho divino Ser love, 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 love Así que yo no esperaré Jamás, jamás Destino es adiós No complicaremos más La situación Destino es adiós He pasado mucho tiempo Riendome de mi reflejo Haciendo mil gestos Viéndome en el espejo Pero se empañó Y a mí no me importó Lo que estoy diciendo Que la vanidad no es buena Lo que importa es tu corazón Y no lo de afuera Es nuestra identidad Y nuestra virtud Yo no esperaré Jamás, jamás Destino es adiós Así que yo no esperaré Jamás, jamás Destino es adiós No complica esta música No complica esta música Y verás que te hará bailar No es más La situación De nuestro derecho divino Estino es adiós Así que yo no esperaré Jamás, jamás Destino es adiós No partenía No partenía Gracias.